y antes de continuar con el vídeo recuerden de suscribirse dar su like activar la campanita de notificaciones para que le llegue a todos mis vídeos y directos y continuamos con bueno 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 amigos buenos días buenas chicas y buenas noches que comenzamos con un vídeo de free fire bueno un código nuevo que acabo de salir de free fire link 2021 obviamente bueno muchachos aquí les dejo el código aquí abajo este del personaje y espero que lo canje en rápido este en los comentarios va a estar la página de garena free fire para canjear los códigos obviamente los códigos de free fire y bueno reclámalo ya rápido ahorita y recuerda suscribirte y activar la campanita y compartir este vídeo así que chao chao